Familiares de los líderes opositores arrestados en los últimos tres meses denuncian que las audiencias contra sus parientes se han realizado en secreto. Según refieren, los abogados defensores no han tenido acceso a las audiencias y tampoco tienen evidencia de que se han efectuado, como sostiene el Ministerio Público. No sabemos nada de él, cómo está, ni realmente dónde lo tienen detenido. Él está desaparecido hace 83 días. Victoria Cárdenas es la esposa del aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, arrestado el pasado 8 de junio y actualmente procesado por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. No es lo mismo estar detenido que estar, además de detenido, desaparecido. La desaparición forzada en el tiempo con el derecho internacional se califica como tortura para el detenido y para los familiares. Estamos hablando de un sistema judicial que está delinquiendo en el ejercicio de la Administración de la Justicia. Para Yader Morazán, especialista en Administración de Justicia, las audiencias secretas violentan los derechos fundamentales de los ciudadanos acusados. Se hacen audiencias donde no hay acceso a una comunicación efectiva con la persona detenida, donde no hay acceso al expediente, donde sus abogados no pueden acceder directamente a las audiencias, que se hacen en secreto y en contubernio con la Defensoría Pública. Sin embargo, las autoridades del Ministerio Público, a través de comunicados, sostienen que el sistema judicial ha sido respetuoso de la ley. El Ministerio Público ha respetado en todo momento los derechos constitucionales de las personas acusadas, investigadas y entrevistadas. Un nuevo informe de la Organización Amnistía Internacional responsabiliza al gobierno del presidente Daniel Ortega de la desaparición de ciudadanos críticos a su administración. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.